Seguimos en podcast, sí, y de inmediato hay que iniciar con las declaraciones que dio recientemente Fernando Santos, el técnico de la selección portuguesa, envió un mensaje que de inmediato saltó las alarmas de los fanáticos de Cristiano Ronaldo, pero al fin y al cabo todo se dirige hacia otra vía. Fernando Santos dijo lo siguiente, técnico Fernando Santos de Portugal, se disculpa con los jugadores históricos que estarán fuera del Mundial de Qatar, o sea, se disculpa con los jugadores históricos de Portugal que no serán convocados en esta ocasión para jugar el Mundial de Qatar 2022. De inmediato las alarmas se encendieron, pero al fin y al cabo la cosa no va por el lado de Cristiano Ronaldo. Por otra parte, Casimiro, sí, fue coronado como el mejor jugador del mes de octubre por parte de la directiva del Manchester United, esto debido a la gran actuación que ha dejado Casimiro en el terreno de juego junto a sus compañeros del Manchester United en los últimos partidos, tantos de Premier League como de otras competiciones. En otro ámbito seguimos hablando de la Copa del Mundo y es que las selecciones de distintos países están lanzando sus listados oficiales de los jugadores que están siendo convocados y en esta ocasión hablamos de Inglaterra. Sí, convocó todos sus jugadores, entre ellos Marcus Rashford, pero uno de los que sí ha llamado mucho la atención es la convocatoria de Harry Maguire debido al mal momento que está pasando en el Manchester United. Mire, Harry Maguire aún así fue convocado por el técnico Gareth, dígase el técnico de la selección de Inglaterra y esto fue lo que dijo sobre Harry Maguire. En pocas palabras asegura que sigue siendo uno de sus mejores centrales, asegura que los jugadores actuales jóvenes no han podido destituir o quitarle esa titularidad que tiene Harry Maguire con la selección de Inglaterra. Dice por aquí Fabricio Romano, Gareth, sobre Harry Maguire, sí, no creemos que los jóvenes centrales hayan hecho lo suficiente para expulsar a los mayores, en este caso a Harry Maguire. En ese mismo ámbito, Gabi De Gea se pronunció sobre el enfrentamiento que se viene entre el Manchester United y el FC Barcelona. Le preguntaron sobre este enfrentamiento y De Gea dijo que para ganarle Europa League, como otras competiciones, siempre deberás de enfrentar a los mejores equipos. Sí, al final o al principio, el Manchester United tendría que enfrentar a uno de los mejores equipos de dicha competición si quiere hacerse con esa copa, tal y como lo apunta por aquí el titular. Dice por aquí De Gea, uno de los líderes del vestuario en el Manchester United, consideró una buena prueba el enfrentarse al Barcelona en la Europa League. Por otra parte, debido a la falta de titularidad por parte de Memphis Depay en el FC Barcelona y lo que está pasando tras la llegada de Xavi Hernández, se harta Memphis. Sí, la prensa internacional asegura que Memphis Depay está cansado de la situación y pide salir gratis en el mes de enero. De inmediato se han anotado en la lista el Manchester United y por otra parte el Tottenham. De esta forma lo anuncia o lo aseguran muchos medios de comunicación internacionales. Dice por aquí Memphis se harta y pide salir gratis en el mes de enero. El Manchester United y el Tottenham toman nota. Vamos a leer lo que apunta por aquí Memphis Depay no puede más. El Daily Express, importante medio en Inglaterra, afirma que no está dispuesto a seguir calentando banquillo en el Camp Nou. Ahora que viene el mercado de invierno, el futbolista habría pedido al club, dígase al FC Barcelona, que le dé carta libre para irse gratis en el mes de enero. ¡Gracias!